¡Fueve! 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 Si te lo escuches, si te lo sepas, es el fin del tiempo que da nada cuando te vas. Yo estoy o no me siento hasta que vuelvas. Y te abrazo te hago doler como si fuera la última vez que mi vida te ves. Yo estoy o no me siento hasta que vuelvas. Yo estoy o no me siento hasta que vuelvas. Y te abrazo te hago doler como si fuera la última vez que mi vida te ves. Yo estoy o no me siento hasta que vuelvas. Más, me estás muriendo y yo no sigo creyendo, vamos, te quiero. A mi lado no sé si estarás, y no me importa, igual te quiero. Porque aquí no respiro al deseo, me quieras llevar, no te puedes volar, de donde te llevo. Y llora si te hago de mí, o si fuera la última vez, mi vida en mi alma tenés. Y llora si te hago de mí, o si fuera la última vez, mi vida en mi alma tenés. Se está muriendo y yo te sigo creyendo como te quiero. Porque aquí no respiro al deseo, me voy a dejar pasar las sirenas de mar. Se está muriendo y yo te sigo creyendo como te quiero. Y yo te sigo creyendo como te quiero. Y yo te sigo creyendo como te quiero. ¡Adiós! 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 ¡Gracias!